Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal de recetas, EvaVlog y sus recetas. Hoy os traigo una de esas recetas súper sanas, rápidas de hacer y que os va a encantar. Quedaros conmigo, que empezamos. Ingredientes para esta receta. Unas gambitas que son congeladas. Unos cogollos de lechuga, tomate cherry, anchoas, un quesito fresco, dos dientes de ajo y una guindilla de canela, sal, aceite y vinagre. Yo le voy a poner balsámico de modena, pero podéis ponerle el aceite que queráis. Lo primero que voy a hacer es poner una sartencita al fuego para hacer las gambitas. Ahí está. Ponemos un poquito de aceite y vamos a pelar y a cortar los ajitos para que nos queden a rodajitas. Vamos. Esto ya va a gusto. Si no os gusta el ajo, lo hacéis así grandecito a láminas para que lo veáis bien. ¿Sabéis que el ajo es bueno para el reúma? Pues, ahí. Lo voy a ir poniendo ahí en la sartén, que se vaya dorando. El otro ajito. Y ahora ya enseguida la guindilla de canela, la guindilla esta de cayena, para darle el toquecito picante. Que lo digo muchas veces, que el picante acelera el metabolismo y nos ayuda a perder peso. El ajo y la cayena. Vamos a dejar un segundito. Mientras se va cocinando el ajo, que nada, que es un minutito solo. Ahora enseguida le añadimos las gambas. Vamos a ir separando. Aquí ha quedado un cachito de ajo. Los cogollos. A ver, que lo pongo que lo veáis. Ahí. Están limpitos, todavía están mojados. Y lo vamos a separar así como en barquitas, vamos. Las barquitas más pequeñas, las hojas más pequeñas, las podéis guardar para hacer alguna ensaladita. A ver. Ahí. Bueno. El ajo ya está cogiendo color. Añadimos las gambas. Las podéis hacer directamente congeladas, ¿eh? Ahora, al soltar el poquito de agua que van a soltar, van a parar la cocción del ajo. Seguimos poniendo hojitas. Según los que vayáis a comer, pues gastaréis más o menos cogollos. Y si no queréis poner cogollos, podéis poner hojas de lechuga. Y con un par de hojitas de lechuga tenéis, vamos, más que de sobra. O si no lo queréis hacer así en versión, en la versión así fija que digo yo, podéis ponerlo en ensalada normal y corriente con todos los ingredientes cortaditos, ¿eh? Esto va a ir a gusto del que se lo va a comer. Entonces yo ahí voy a poner las cazolitas. Voy a cambiar esta. Y ahora estas que me quedan aquí, pues lo corto y lo pongo ahí en el centro. Y así pues tenemos pues más lechuguita para comer. Así queda más bonito. Los tomates cherry. Los voy a cortar así a octavos, que queden ratitos muy pequeños. Y los voy a ir poniendo encima de las lechugas. Nada, es tan sencillo como ir rellenando hojitas de lechuga. A ver es que es una receta muy sencillita. Que podéis tener la lechuga ya cortada y lavada, que ya sabéis que aguanta muy bien. Y así, oye, os adelantamos, ¿no? De hecho podéis tener hasta las gambas preparadas. Porque luego en frío también se comen. Quedaría templadita ahora con las gambitas así. Y listo. Y veis que tiene proteína porque tiene las gambas. Que todo el mundo dice que hay que comer proteína. Bueno, pues ahí tenéis la proteína. Y si queréis podéis añadirle unos crutons. Por ejemplo, unos picatostes, alguna cosita así. Y tenéis el carbohidrato. Vale. Ya tengo bastante tomatito. Este lo voy a guardar. Y ahora voy a cortar el queso fresco. Voy a quitar el agua. Queso podéis poner el que queráis. Queso fresco, queso feta, queso de rulo, de cabra. Le queda muy rico. Vale, ahí se van haciendo ya las gambitas. Y cortamos el queso. También a daditos pequeños. La intención de esto es, pues básicamente, que no nos haga falta cubiertos. Que cojamos la hojita de lechuga y a la boca. Con todo lo que lleva. Y dos mordiscos y lista. Hay personas que no pueden comer lechugas. Como si lo hacéis en pepino, por ejemplo. O, no sé. Con endivias queda también muy rico. Creo que ya la tengo en un canal esa, la de las endivias. Las anchoas. Para que no esté el sabor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Las voy a picar. Más proteína. La de las anchoas. Y aquí lo mismo. Vamos a ir echándolas así. Que tengan todas las hojitas. Listo. Y ahora ya es esperar a las gambitas. Podéis ponerle atún, podéis ponerle lo que queráis. Solo hay que esperar a que estén las gambitas. Que son dos minutos. Bueno, ya están hechas las gambitas. Y ahora ya lo que hago es colocarlas. Lo mismo. Las voy dejando que caigan encima de las... Voy a intentar que no me caiga la guindilla. Vamos, porque el que se la lleve... No creo que le haga mucha ilusión encontrarse una guindillita. Ahí está. Añadimos todas las gambitas. Y ahora toca aliñar. Me ha entrado frío. Añadimos... Una pizquita de sal. Más que nada por la lechuga y lo demás. No os paséis, ¿eh? Y si ponéis un queso de rulo, un queso de cabra, no le echéis sal. Mirad, el aceitito de las anchoas. Le voy a echar también un poquito de aceite de oliva. De este normal. Pero nada. Una gotita. Y... Un hilito de vinagre balsámico de Múdena. Que además le da color y queda súper chulo. Bueno, pues mirad qué receta más sencilla, más rápida y sobre todo sana y rica. Muy poquitas calorías, pero comemos muy bien. Bueno, pues hasta aquí esta recetita. Espero que os haya gustado, que le deis al like, que la compartáis. Si habéis llegado hasta aquí, por favor, suscribiros. Y os ha gustado, por supuesto. Suscribiros al canal. Que ya sabéis que sin vosotros este canal no sería nada. Y cuando os suscribís y veis el vídeo, me ayudáis a seguir creciendo para seguir creando contenido. Muchas gracias por estar aquí. Ser felices. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!